¡Ey! 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 ¡Qué pobaderón trae, hombre! Aquí está de vuelta su amigo Antonio Rizcarra, pero esta vez con acordeón. Espero que les gusten estas rolitas que escribí, especialmente para todos ustedes. Y si tienen por ahí alguna historia que quieren que se converte en corrido rancherita, pues no duden en llamarme, aquí les llamo pluma, compa. Ure ya no buscariste y no rogariste más. Y sin decirte adiós, agarré mi camino. Me aleje de tus besos, también de tu mirar. Quería largarme lejos, solo con mi destino. Te juro que lloré y también te maldecí. Y me he pensado mil veces haberte conocido. Te regalé mis sueños, también mi corazón. Y tú cobarde mente, fuiste muy cruel conmigo. Si te castiga Dios, yo no te juzgaré. Y si me necesitas, puedes contar conmigo. ¿Por qué te sigo amando con tonita mi fe? Invítame al infierno, ya, ya me voy contigo. Hoy no va chiquita, si te castiga Dios. Así se llama esta canción, onona ingrata. Y nos vamos hasta donde tú pagues, mija. Te juro que lloré y también te maldecí. Y me he pensado mil veces haberte conocido. Te regalé mis sueños, también mi corazón. Y tú cobarde mente, fuiste muy cruel conmigo. Si te castiga Dios, yo no te juzgaré. Y si me necesitas, puedes contar conmigo. ¿Por qué te sigo amando con tonita mi fe? Invítame al infierno, ya, ya me voy contigo. No te juzgaré. No te juzgaré. Gracias por ver el video.